¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me dio hambre. ¿Qué hora son? ¡Hora de almorzar! Me voy a comer algo. Ubicación de Pollo Cris en zona en zoológico. ¡Estamos claros y ya! ¡No te lo voy a negar! ¿Me puede dar un cuarto de pollo? Aquí está la plata. ¡Ahí está mi hermano! ¡Pecho! ¡Chicho! Ok, ok. Y si me como un pollito, se viene a mi cabeza, pollito crí, 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 crí. Y si me viene a la cabeza, comerme un pollito, que sea pollo crí, crí, crí. Y si me viene a la cabeza, comerme un pollito, que sea pollo crí, 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 crí. ¡Eh! ¡Mierda! Que me haya quedado lleno, pero este pollo vale la pena. ¡Guau! ¡Mmm! Pollo Cris. ¡Ay, tutea! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, tutea! ¡Mierda, tutea! ¡Mierda, uramerica! ¡Mierda, ru Ollie! Baila, ru Gracias por ver el video.